¿Les suena el nombre del peruano Luis Benítez? Posiblemente no, pero fue el goleador del torneo Apertura 2022 con 11 anotaciones. Usado como extremo tanto por derecha como por izquierda, estuvo además en otras posiciones en el mediocampo. Sin embargo, algo curioso es que no es muy conocido y es que, aparte de jugar en el Sport Huancayo, que no tiene muchos reflectores, es el que Benítez recién ha despegado este año y en esta media temporada ha hecho más dianas que en toda su carrera. El popular Chin nació en 1996 y debutó jugando la Copa Perú en 2014 y en 2016 lo hizo en la Liga 1 con el defensor La Bocana, pasando luego por Alianza Atlético, Atlético Grau, Carlos Manucci y actualmente con el Rojo Matador, destacando entre su oncena de goles los dobletes a Cantolao y Cienciano y sus anotaciones ante Universitario y Alianza Lima. Desde este pequeño espacio le deseo muchos éxitos a Benítez en lo que continúe su carrera, augurando que siga encendida su racha goleadora y un feliz cumpleaños por adelantado.